Es difícil, la verdad, después de una derrota, claro que nosotros cuando estamos en la cancha queremos hacer todo para ganar, siempre con la cabeza alta peleando por todas las pelotas, por todo el balón, entonces sabemos que eso nos da un sentimiento un poco mal, pero siempre con la cabeza alta, sabemos que eso solo empieza y vamos a hacer de todo para continuar poniendo a Atleti donde lo ponieron la última temporada. Bueno, todos los equipos grandes tienen esa presión y Atleti no es diferente. Uno de los más grandes de España tiene que tener esa presión y nosotros cuando venimos acá venimos para eso, para pelear, para tener una guerra dentro de la cancha y salir con los tres puntos para Atleti. Claro, con la cabeza alta que es lo más importante, continuar trabajando mucho, que pase lo que pase lo más importante es continuar trabajando para que esas cosas de presión en la cancha nosotros no pensamos nada, solo queremos jugar, hacer lo mejor y salir victorioso. ¡Gracias! ¡Gracias!